Después de algunos minutos de haberse trasladado desde la base aérea de la Fuerza Aérea del Perú, la combi que ha trasladado el cuerpo del estudiante allá en el Valle del Colca ya se encuentra dentro del amor, que el cuerpo ya lo han ingresado hace algunos minutos atrás, y la gente que ha llegado a esta zona de la morgue está reclamando y pidiendo justicia por el asesinato del estudiante universitario Ciro Castillo. Vemos que bastante gente se ha apostado en la frontera de la morgue con letreros alusivos y papeles blancos, exigiendo justicia por la muerte del joven universitario Ciro Castillo. Vamos a conversar con la gente que se ha venido a apostar a este lugar. Señora, ¿creen todavía que esto puede ser un asesinato? Sí, señor. Pensamos que muchas veces Rosario no ha dicho la verdad. Ha entrado en muchas contradicciones y queremos que por una vez diga la verdad qué es lo que le pasó a Ciro. Porque no es justo que Arequipa quede mal por una mala persona que ha venido de Lima. Ahora, ¿la población confía de que el peritaje que se vaya a realizar al cuerpo allá en el Valle del Colca pueda ser fidedigno y poder encontrar una solución a la muerte de Ciro? Rogamos a Dios que esto sea posible, señor, porque no confiamos ya en nadie, pero pensamos que Dios sí nos puede ayudar a encontrar la verdad. ¿Creen que las autoridades pueden hacer un buen trabajo al respecto? Creemos que sí, señor. En Arequipa todavía hay un poco de justicia. Gracias. Esta en todo caso es la demostración de la población que se ha apostado en la morgue de la ciudad levantando, agitando estos pañuelos y pidiendo obviamente justicia por la muerte de Ciro Castillo. Hay una frase que están repitiendo constantemente, que Ciro no habría caído si no habría sido empujado. A él lo empujaron, Ciro no cayó. A él lo empujaron, Ciro no cayó. A él lo empujaron, Ciro no cayó. Esto es lo que presume la gente mientras Arenga, frente a la morgue central de nuestra ciudad, donde ya el cuerpo de Ciro Castillo ha sido ingresado. Y obviamente dentro del transcurso de los próximos días se continuarán con los peritajes respectivos a este cuerpo, donde se tendrá que determinar la causa de la muerte del estudiante universitario. Nosotros regresamos a la zona por donde ha ingresado la combi. Allí se encuentra la combi por este sector de la morgue. Había ingresado ya el cuerpo de Ciro Castillo. Hay personal de seguridad resguardando la zona. La reja está cerrada. La policía está asegurando, acordonando la zona. Y tratando de contener también a esta gente que está arengando en favor de que sea justicia por la muerte del joven universitario. Son dos bandos en sí que se han podido formar para poder exigir la justicia respectiva por este asesinato. Vamos a intentar conversar con más gente a esta hora. Señorita, bueno, ¿usted cree que dentro del proceso de investigación las autoridades, la fiscalía, la policía, el Ministerio Público puedan realizar una investigación adecuada? Yo pienso que sí tienen que hacer la investigación como debe de ser y que haya justicia joven. Porque es un joven inocente. Es un joven que no debió de morir de esa manera. Y que se abra otra vez ese libro y que se haga justicia. ¿Pedirían en todo caso a ustedes como población que han estado siguiendo el caso de que venga Rosario Ponce a dar su manifestación? Sí, que venga a dar su manifestación. Y que venga y que se vaya a la cárcel. Y que declare la verdad. Ella también tiene un hijo. Que mañana más tarde va a pasar lo mismo. No le va a gustar lo mismo. Agradecemos en todo caso. Se han apostado a este lugar. Señora, ¿está esperando usted que sea justicia por el caso de Ciro Castillo? Por supuesto que sí, señor. ¿Qué es lo que se puede presumir? ¿Qué usted quiere cuando hablo con el hallazgo del cuerpo? Encontrar la verdad. Queremos saber la verdad. Eso es. ¿En todo caso cree que el trabajo que se puede hacer por parte de las autoridades sea fidedigno? ¿Debería tenerse un mayor control de ese trabajo que se realiza? Claro. Esperemos de que las autoridades tomen cartas en el asunto y que se esclarezca este accidente. No sé qué se le podría decir. Bien, en todo caso, bueno, agradecemos la participación de la señora. Este es el sentir que ha marcado la población que se ha apostado en esta zona de la morgue central. Con letreros, obviamente, hablando y pidiendo justicia por el caso de Ciro Castillo. Bueno, también hay varios pedidos que la población está haciendo. Uno de ellos que se vele en la ciudad blanca. En fin, bueno, las autoridades obviamente ahora van a tener que tomar parte en el asunto. Y de acuerdo con las coordinaciones que se realicen con el padre Ciro Castillo, para observar, obviamente, se observe, obviamente, el desarrollo y el desenvolvimiento del cuerpo del joven universitario. Vamos a seguir conversando con más gente a esta hora de la tarde. Señor, acompañando... Estamos en la manifestación espontánea por la muerte de Ciro Castillo. Sí, señor. Solo pedimos acá nosotros que se esclarezca toda la verdad. Y nosotros acompañamos en su dolor a señor Ciro, a papá Ciro. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes como población? Solo que se esclarezca la verdad y hacer justicia. Este es el resumen, en todo caso, y la agradecimiento a la población. El resumen, en todo caso, de lo que se está viviendo en las afueras de la morgue. Aproximadamente a las 5 de la tarde, el cuerpo habría llegado a Arequipa. A promediar las 4 y 20 de la tarde, aproximadamente 4.40, habría llegado el cuerpo del joven universitario Ciro Castillo a la ciudad de Arequipa. Se encuentra ahora en la morgue. Y lo que vendrá más adelante serán los estudios, se continuarán realizando más pesquisas y, obviamente, para poder determinar la causa de la muerte del joven universitario. La gente se agolpa y, obviamente, el tránsito en esta zona también se ha dificultado. Los papeles blancos en demostración de apoyo a lo que ha sido la desaparición del universitario Ciro Castillo. Con estas imágenes de fondo, nosotros nos despedimos esperando que más adelante se pueda tener más información al respecto.